Si ame eramo tupame peja uvare, va ere pico aje yata oñeñe ebaí sebe upe aguilleame e jare. O paisabo, peteñisante pe uramo ja pembo uramo, tena peyapo peyapoba, o pa peyapoba pe pemomba eguazú tupame. Ani peje sauka ibaíba a vavepe, judío peja judío ume, ja upeiza aveí umi tupan iglesia reje guavape. Sere jeramo añe a porombo jorú o pamba epe, aje ca un recebe iponaba enante, ñan de la pisacuera pe guanacatu uveí añe pucino januá. Primera de Corintios once. Peyapose a yapoba, se a yapobu y cristo o yapobaeque, Poguero jorúpe ne mandu a manteja huere sereje, ja peyiko uija e ja weiza peeme. Aipotape iko apona cristo o pa cuimba e acaja, ja pe mena jenbideko acaja. Pe teñiku imba e o ya ho íramo iñaká oñeñbo ella ve, tena omo marandú ya ve, omo tipe iñaká, oñeñacá perora mo guaysa. Ja pe teñikuñá do ya ho íramo iñaká oñeñbo ella ve, tena omo marandú ya ve, omo tipe iñenapé. Oyo guaku kuñá oñeñu acapenó bae kwepe. Pe teñikuñá do ya ho íramo iñaká, iponabe baena oñeñu acapenó ramo mandiboí. Ja pe kuñá ojezáramo omo tipe oikutinji aba, tena oñeñu acapenó, toñe acaho ínte. Kuimba e ndo ya ho íramo iñaká, ja eniko tupá yo guajaja ohe saukaje ko minbipá. Kuñá katuniko ohe sauká kuimba ere ko minbí. Kuimba e ndo ya ho íramo ibar kwe kuñágui. Kuñá katu pe oñeñu ajebar kwe kuimba egui. Ja pe kuimba e ndo yeyapó upú ibar kwe kuñárupí. Kuñápe o yeyapó upú ibar kwe kuimba erupí. Upe bare boi, ja omitupá ne minbó urupí. Kuñá oguera jaba enan iñakáre pete imba e ohe sauká baja e oinja imena po gupe. Upe izara mo yepe, kristo re rovia jayan dere kope kuimba e ndo yko i kuñá unre. Ja kuñá kuimba e unre. Añetera mo yepe kuñá oiko haue kuimba egui. Añetea ve i kuimba e ose kuñágui. Ja opaitenba e katu ou tupawi. Pe e bo i katu pe yehe sane o i ponapa kuñá oñeñbo e tupame o ya hoi unre inyaká. Uvure ko boi ohe saukamba e oñe re ro tiba en a hape kuimba e o monga kwaa inyakára we. Kuñámen uanakatu tu isamba e ohe ya o kakwaa. Su peniko oñe me epe a kanagüe buku o ya hoi unre inyaká. O paisante, oi mero oñe mo jo baizeba ko amba ere oi kwaaba ena. Ñandeja o mitu pa iglesia doye po kwaai unmisa. Aja ibo pe eme ko amba e nda y katu y po guero joribo. Ñe mo ante baiza unmi pe neñe mbratú o ya po vai vexapendereje o ya po ponarangüe. Ten onde te voi oye ese ve pe neñe mbratúra mo pe kwaai pa ja. Aseberamon wanañe mo abaiza o peiza ja. Pe yo abru pa banenara e. Aiko a janwa ba epe pa penepona pe tenite in. Umi yo abru oñi va pende a putepe. Pe karu pe ya po ya ve da ja e veima pero mandu abuñan deyara jesucristo pe. Upe bare pe karuta ya ve yepi pe tenite in oñe mo te nonde ojupi janwa y karuna. Aoyme oputaba a niembra jire jebe. Aoyme oka uva yepe ve. Pe epi konda pere koi oga pe karu ja pembo ujanwa. Ba ere piko pembo ta pukweñan deyara iglesia. Ja pemotin umi o guere kon uva pemba ebe. Ba epiko pe ipotaba ja epe eme. Po wero hori ja kon amba e kon abape nahaniri. Yande yara sembo eba e kue kon amba e se amboha sahi nape eme. Upe pijareñande yara jesucristo pe oñe moñu jatajapepo i. Oupiba kue ipope embu ya. Ja omomba e wasuri de tupame omboya ojaje i. Ko baja e xerete oñe me eba pende reje jape. Ko vape ya po sere jepe ne mandu a jape. Upe isabe i oye karu parire o upipe kagwiriru jaje i. Ko kagwiriru jina pe eñe eme epe aju oñe moñu a lleva seru guiru pi. Pe isa pe ya po vaena yepi sere jepe ne mandu a jape. Aipono o upe veñande yara pe eñe pero mandu a imano pe uya velle piko mbu ya. Jape uko kagwiru. Upe bare hoy mena eba ho uba ñande yara mbu yawi. Tena ho uba pe kagwir jeko pe un. Upe ba oñe jundita oñe mojore jagwere ñande yara reteja jugure. Aipono pe te i te i o upe waraba ena ipu apu pe o ñandu wa ho uja nwa pe mbu yawi. Ja ho uja nwa pe kagwiri. Ho uramon bujaja kagwiri oje sa kwa unre ñande yara reteja jugure ha oñe jundi jangwante ho ujina. Upe bare jeta pe eba pende la suja pene kagw. Ja ho ume omano ba be i. Ja yepe amon geta ponaramo ñande yara ando were koi ba enamo a amba ere pa ñanen upa. Ñande yara ñanen upano yepeniko ñandere kombo e jangwante ho uja nye jundi u mi uvu arigwande ve. Aipono sepe jengwekwira pe ñembratubo vepe karujangwa pe ñoja ano joa. Ja ho i meno i ñembratubo ve to karujoga pe anijangwa tupan o inupansu pe umisagwa ñembratubo ve. U minba e jengwaba weteri ya he sane anna ajabo ve pohe sabo. Primera de Corintios 12. Xepe jengwekwira aipota pe ikwa ape espiritu santo ome eba rejewa pe epe ikwa a ne inano weteri perovia pe yerero o tiririkamihanwa umita angare iñe engure. Upe bare aipota pe ikwa a abavenda ika tu hijaje ibo oñe era mojina tupan espiritu rupi. Añame toho jesús. Ja abaveave inda ika tu hije ibo jesús ni koñande yara noñe eira mojina espiritu santo rupi. Tupan ero vieja kwera aputepe jeta o in espiritu santo ome eha we o paisa guamba e kwa a jau minba e umiba me eha pe te in espiritu añonte. Jeta isa guay iya po puna o in jau miten biya po umiba pe te in tupan añonte o me e oye japo janwa. Pe po katuniko o jesauka o paisa, ja o paisa no jepe pe te in tupante pe ipo katu rupi o japo ba o pamba e o pavave pe ngwana. Espiritu santo o jekua uka pe te in te in rupi o pavave pe ipo na hangwaisa. Espiritu rupi oime oñe me eha oñe en hangwa arandupe. Ja oime oñe me eha espiritu santo rupi ave i oñe en hangwa tu isamba e kwa aareheve. Ja oime ojuputuva i yerovia espiritu santo rupi. Ja oime oñe me eha mba e kwa aareheve o mongwera janwa hazeva. Ja oime ojuputuva po katu o japo janwa mba e jesapunaba. Ja oime omi oikwa aba pe te non denavevo o yehutaba. Ja oime omitu pa ombokatu puruva o jesakuha janwa espiritu japuwi o uva. Ja espiritu añete guagui o uva. Ja oime ombokatu puruva oi poru kwa janwañe e oye kwa anva. Ja oime a ve i ome eha katu puru o muesa kahanwa o miñe e o miva. Ja opako amba e ojapo ipokatu pe pe espiritu peteinte va. Ja ome ebo peteinte in uvpora pe ja oje shahai saite. Uvpora re teniko oikora mo ye pe jetamba ewi peteinte. Upeis a ve i cristo. Ja opeis ante a ve i opaba ve ñande. Judio tena judión unva. Tenbi guay tena tenbi guay unva. Ja nye mongara iba que ya iko janwa peteinte teramo. Petein espiritu añor upi. Ja oime e opa ñandeve ya ujanwa upeba upe espiritu. Ja nye re teniko doi koi petein ba eguinte. Oikoje tamba egui. Ja nye puje iramo. Daja egui po. Daja eite tereje wa. Upe bare hente. Daja en un moavei mañandere tereje wa. Ja nye nan bihe iramo. Sen daja egui te sa. Daja eite tereje wa. Upe bare hente. Daja en moavei mañandere tereje wa. Ja nye re tetu isakwe te santeramo. Da ikatumu aina jendu. Ja nye re tetu isakwe apu santeramo. Ja nye re ketu. Ja nye re tetu. Tupacatu ho mo habei koe opamba ee. Ene andere te reje ewa. Ma mo o yuju po nabejappe. Ja nye re te iwa enamo a. Ja nye te waja eetano. Ja nye re ye tamba eguio i kora mo yepe. Ja nye re te peteinte. Ja nye re sana. Ja nye re sante ikatui je iwo nye ope. Na ikoten ben deje. Ja nye aska ave inda ikatui je iwo nye pekwerape. Na ikote mein pendere je. Upevaran weka tu, umi nyan deretere hewa ikang veba vaisa, umi bajina omi oiko temen veba oyuhe. Ja umi nyan deretere hewa jahalhu un veba, nyamonde ponave. Ja umi iba i veba ramo yarekova, nyanyangareko ponaveje se. Na teko temen iba yayapo umi iponavebare. Tupan oya po nyandere te, ku onyen momba e un veba pe onyen boyero vya vejanwa. Ja umi nyan deretere hewa jahalhu unyandere tepe. Opavaveje se wakatu oye pu apu nyanwa oyohe. Pete inyan deretere hewa oha sa asuramo. Opavaveje mbuba oha sa asurave i. Ja pe temen iba re onyen mongareko ponaramo. Opavave amboe ovel ahendive. Nen, penen kuhina pe kristo rete. Ja pe temen te in penen, umi jete de hewa owelekova oya povaena. Tupan oipotaba e kue jero viaja apu tepe oi. Ten ondete, apostol kuera. Mokonjame, marandujara. Bojapu jabe, boe jara. Upe i uvpora oya pova amba eje sapunava. Ja ambue oporo monguerava. Tena oporo putumoba. Tena oporo sambu juba. Tena onyen e bañe e oye kwa uvabe. Da opavavei apostol. Han da opavavei ave i marandujara. Da opavavei mboe jara. Han da opavavei ojapomba eje sapunava. Da opavavei ipocatu o monguerahanguaha sivape. Da opavavei ave i onyen e oye kwa uvabe. Han da opavavei ikatu omen sakau minhe e umiva. Penen pe ipotaba ena umimba e kwa aah iponaveva. Se a resaucata pe eme petenita pe iponaveva. Primera de Corintios 13 Añe eramo opaisa oa uviporane eme. Ha tañe elle pera e umi tupare mimbo uñe eme. Han da poro jaljuy se itapananareinte tera umi nha embe japupaba. Ha poro momorandu kwa aramo. Ha ikua a opatupate mbi potañe mi. Ha aikua a pa opamba e. Ha ayer oviaramo ku uvtuye pe amomui jangwaiza. Han da poro jaljuy senda ha eimba e ve. Ha an boya oramo boriyajukwera pe opamba e arekoba. Ha a me eramo sereteye pe arekohanwaan ba ere pa añe embo tuisa. Ha an da poro jaljuy na iponai seben ba e vepe. Ya poro jaljuge ise yaropu akakua ha. Nyan depo apona. Nañanemba e potai. Daya yeyapoi ha nañanye embo tuisa. Nañanetien unha nañan den te sei. Nañan depo suiha. Nañan depo arasui avavendide. Da yabu aimba e vai apore. Yabu ate koyoyare. Ya poro jaljuge ise yarohasaa opamba e. Yarobya opamba e. Nyanha anon opamba e. Yarobu akakua opamba e. Boralhundopamo ain araka e ve. Pe te in arape marandu ouva tupawi opane. Noñenye e vei se neñe e oye kwa unvape. Hanatekote me vei se nepe mba ekwaare. Marandu kwa ha mba ekwaaniko na iponambai. Ha opaba ena o nwa jebo vepe iponambai teba. Uma se mitan ipi añe e. Ay mo anha aye pukamongetaba e kue mitan isa. Aka kwa abu katu. Aje yase era pukuebo un minba e mitan rejewaba. Ko anha jahesaba iba i. Kuñanera anga jahesahape jahesara mo waisa. Pe te in arape katu jahesane hae jahisaité. Semba e kwaako anha no inbai. Ha unwa jeta ara aje sata hatupan. Ha ese kwa a haweisa o pa ara guive. Bo hapunba e oime o pa arape guava. Yaroviaba, nhaja anoba, han boralju. Ha petu izabemba eba bo hapunpe aputeui boralju jina. Primera de Corintios catorce. Aipono, peñi haake peikom boraljupe. Ha upeyaveave i. Tupato me epe em Espíritu Santo o me eba rejewa. Te non detetupama randu nye mga saini rejewa. Pe oñe eba nye e oye kwa uva pe oñe e tupame. Da ha ei uva porape. Ava veni kondoy kwa ai peje iba. Espíritu Santo o me eba enye mi. Ha ava veni kwa ai iba eba. Ha upeyo i kwa uka batupama randu uperi rejewa nare hewaka tu. Oñe e vipora pe o mga kanapun apona hanwa. Omo kene unha ombopu awapu hanwa. Pe oñe eba nye e oye kwa uva pe oñe e ipona hanwa supe. Ha peo i kwa uka batupama randukatu o mga kanapun atu pan iglesia. Ha upeyo i kwa uva pe oñe nye e oye kwa uva pe oñe nye egui. Noi menba eramo oye kwa apu na peje i seba tupame iglesia imbaretejanwa. Sepe jengue kuera. Da ha emu aimba e ve a haramo pohe shaha a nye e peme nye e oye kwa uva pe. Ipona beba ena anye eramo pe eme o mitu pan o he saukabare. Tena anye te waa ye kwaare. Tena amonbe upe eme ba e pa oikota. Tena pohe kombo e oi mena evan ba ere. Umin ba e pu, min b, ha arpa o mi ba. Da ipu joa vairire. Da ikatu iba enamo a oje he sa kwa a ba eisa pa ipu pe teni teni. Ha nyonainu hame peturuu da ipu irire oñe jendupona hangwaisa. Abave noñen bosako iri ba enamo a onyonainu hangwa. Upe isa ave ipen e. Da pe iporuira mo pene ku peñi e hangwa oje kwa hangwaisa mba e pa peje. Ba eisa piko oje kwa ata mba e pa peje. Peñi eta jina uva tureipe. Ipono, pe onyonainu hangwa tupan iglesia. Ipono, pe onyonainu hangwa e oje kwa hangwa pe. To yerure tupame ikatu hangwa o muesa kwa hape he iba. Se a nyonainu era moñe e oje kwa hangwa pe. A nyete hape a nyonainu e se espiritu re jebe. Ha se a kakatu opetare ik. Ba e piko a japo vaena a ipono. A nyonainu hangwa e na se espiritu ndive. Ha upe isa ave i se akare jebe. A pura hei vaena se espiritu re jebe. Ha ave i se akare jebe. Oymelon dere ero jorru tupamen de espiritu a nyore jebente. Ha neren du oymera eba. Da ikatu moainemoe nu neñenbo epe. Doi kwa moainwi imba epa ere. Upen neñenbo e ikatu ne oime ipona. Handa ha e moainba ebe upendeera pixapen wana. A me e se a gui ye tupame añe egetave haguere pendeje guiñe e oje kwa hangwa pe. Tupa ope katu ha e sebe embo bumiñe e oje kwa baena. Ha erangueje taitere imba eñe e oje kwa hangwa pe. Se pe jengue cuera. Ani pe ye pu a mongetami tansa. Ipona pe iko mi taramo iba iba ename. Pe ye pu a mongetabo katu pende kakwa baena. Ipona pe ye oje kwa hangwa pe. Daha e ihe koyero viajava pengwana. Ha pe tupa ma nandu uñe mombe uka tu ba ere sa ucana umi he koyero viajava pengwana. Daha e iu mi he koyero viajava uva pengwana. Umi tupa ero viaja oñe e mongetabo paja ve. Malmaba oñe e ramo oñe e oje kwa hangwa pe. Ha oike peteyi oi meraen vareji tena peteyi ta pisa he koyero viajava. He ita pendere jepende taro va paja. Upe isarangue. Opa va ve o ma saira mo tupa ma nandu ha oike peteyi ta pisa he koyero viajava. Tena peteyi oi meraen vareji. Upe va uero viata ha oje pu a mongetata penerenduvo. Ha ope isa he sa camponata xupé i pu a puja o momba e guasuta tupame nyesujame. Ha oje sa quata tupame a nye te japen o in japen de aputepe. Mbuk japen sepe hengue kwera. Kope nye mbratubo i kato ime opura heiva. Ambu e oporombo eva tena o mongbe uva u minba e tupame oje saukava e kwe supe. Tena oñe eva nye e oje kwa hangwa pe. Ha oime omre sakava pe heiseba. O pamba e to yeyapo oñe mongbare tehanwa. Ha ku unye nye era moñe e oje kwa hangwa pe. To in ojo apu kweri oñe eva. Mokoi tena jeta veron bohapu pe ve. Ha to ime ave ipe teni omre sakava amba e pa oye e. Handa i porira mo avave omre sakava ba eran o mi oye eva. To nye en un avave u minye e oje kwa hangwa pe. O pa wave renondepe. Te inte i pu apu pe omi tupame heiseba. Upe i sabe i oi mero marandu jara. To nye emo kongi tena ambu hapu. O mi ambu e katu tomu ya sakam o page iba e kwe. Ha oi mero pete i upe pe o wapu va pe tupame omen e pete i marandu. Pete non de waa to kirini. Upe i sano. Pete i te i ojo apu kweri ikatu oi kwa uka i marandu. O pa wave oi kwa aja ikuren unhanwa. Pe marandu jara oi poru kwa aba en ape imba e kwa aja o werekoba omo marandu janwa. Tupan i kopu awapu tupanjina. Daha ei apanyuai tupan. Oye yapota pi a jaisa kristo lero viaja apu tepe. Ku ni acuera o kini niba ena umi tupan lero viaja nye mbate jape. Ha ecuera nda i katui o nye evo. O niba ena jikwai imena kwera po gupe. He i jaisa tembi apu kwa p. O imeramo iku a seba. Toporandu imena kwera pe jogape. Naipo naigwi pe te i kuña oñe e umi va umi atu jape. Pe ne mandu akeñan de yara nye e noñe punu i jawe pe nendive. Hana pe eme añoi oñeme e jawe. O imeramo je iba i ye he marandu jaraja. Tena espiritu omo inge jaa iñakame je ibaena. O je sa kwaane kon aja eva pe eme tupan lero via pou kap ja. Han do je sa kwaaino. To je sa kwaan un. Ha upeisa se pe jengue kuera. Peñi ja ape juputu marandu jaramba e kwa ha. Ha aninda pe jay oñeñe eñe e oye kwaan un vape. Ha upako amba e pe ya po jekope ja jendangwame. Primera de Corintios 15 Ha upeisa se pe jengue kuera. Ha upeisa penemandu ape marandu aikoa ukaba e kuere pe eme. Ko baja epe marandu ponapen epe ya pujiponaba e kwe ja oñe mombarete ponajapen de yerovia. Ko marandu ponaru pi ave i peñe puzunota. Penembareteno ipupe. Pe se amombe uja weisa pe eme. Upe isan uno pero viagua ureira e. Tenonde te ponbo eba e kwepe i kwa apuna sebe oñe monga eba e kwe ja e jaisaite. Kristo omano ha gueñane angaipare. He ijaisa ñan de yarañe e. Ha e oñeñotun ha oiko beye un bo hapu ara ha guepe. O monbe ujaisa ave iñan de yarañe e. Ha oye he sauka ha gue sefaspe. Ha upei umido se jemimbo epe. Upe i oye sauka je tabe quinientos gui jerovia jape. Opa va benunga oiko beba gueteri. Oimeye pe omanoma va e kwe. Upe i oye sauka Santiago pe. Ha upei apostol cuera pe. Ipajabo oye sauka aveisebe. Ayo guaba kumitan hi arañume ou va e kwe pe ko ubulari. Seniko pe apostol cuera apute pe ba ebete beba. Handa i ya ibo ika tu añen bojera apóstol. A muñaba iba e kwe niko tupan iglesia pe. Opa i savo seja eko ha eba tupan i pu aponaru pisen di ve. Ha upei i pu aponajagwe do putare iri. Amba apoje tabe katu sui cuera. Da seije pe tupante i pu aponawi. Se putimo va e kwe. Ammo i paja pe niko tasera e. Tena taja e kwe da. Co baja e pe rombo e va e kwe japen e pero via va e kwe. Ro eramo cristo oiko be yel jawe. Ba ere oime je iba omanova doiko be yel ve imaja. Omanovan doiko be yel iramo. Je ise cristo doiko be yel jawe. Ja cristo en doiko be yel iride. Con amba ero eva pe eme da ja e ye ten ba eve. Handa ja eia be imba e ve pe pero via va. Co ba peizan terire o reu peizano tupan va e monbe ujara wa utante. Haro ikotaro e tupan o yapo ua e kwe. Han sido treinta minutos de la palabra de Dios. La fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Hay una chica que es igual pero distinta a las demás. La veo todas las noches por la playa pasear y no se de donde viene y no se a donde va. Hace tiempo que sueño con ella y solo se que se llama Noelia. Noelia. Hace tiempo que vivo por ella y solo se que se llama Noelia. 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 Noelia, 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 Noelia Yo quiero hablarle de mi amor Pero ella va a la espalda y se va Parece que me va a llamar Y luego huyo sin hablar Hace tiempo que sueño con ella Y solo sé que se llama Noelia Hace tiempo que vivo con ella Y solo sé que se llama Noelia Hace tiempo que no he vuelto a verla Y ya no sé qué será de Noelia Por la noche la busco en la plaga Y en el silencio yo grito Noelia Noelia, 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 Noelia Noelia, 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 Noelia Noelia, Noelia, Noelia No sé qué hará ni si vendrá Mas yo la espero Amigo, querido, gigante, chiquito Cuanto amor, como te quiero hijo mío Mírame siempre a los ojos que en tus ojos me miro Amigo, querido, travieso, bandido Yo soñé que eras mi sueño, hijo mío Ayúdame a entender la vida, a querer ser bueno Ayúdame a creerte siempre, a escucharte siempre A entender Ayúdame a pintar tu mundo de un amor profundo Ayúdame a llenar la casa de luz de esperanza Amigo, querido, tan tierno, tan mío, tan feliz De que seamos amigos Llévame siempre en tu alma, que tu alma es mi abrigo Ayúdame a entender la vida, a querer ser bueno Ayúdame a entender la vida, a querer ser bueno Ayúdame a verte siempre, a verte siempre, a escucharte siempre A entender Ayúdame a pintar tu mundo de un amor profundo Ayúdame a llenar la casa de luz de esperanza Ayúdame a minute, a poder ser bueno Ayúdame a bendito Ayúdame a mí, que tú amé a ir apимся de ese gusto Ayúdame a ti astfel de la casa de luz de esperanza Ayúdame a ¡Gracias! ¡Gracias! Para más información, hacete fan en Facebook o ingresa a pilar.com.pi. En Pilar, sabemos de hogar. Maestros y maestras son los ejes de este proceso para el tránsito de la enseñanza al aprendizaje. Se recuerda al NED, ubicada por la calle Tacuarón número 213, esquina Teniente René Ríos. Teléfono 0786-232-627. Al NED, la casa de la tecnología. En Unicenter como siempre pensamos en ti. Para que encuentres lo que estás, lo estás buscando. Es que tenemos la mejor atención, lo hacemos por ti. Tienes que venir. En Unicenter pensamos en ti. Llegas, compras, te vas ganando. Porque tenemos la promoción. ¿Qué te gusta a ti? ¿Qué te gusta a ti? En Avenida Irada Itacuaré, en la esquina mágica. Unicenter. Una casa líder. Unicenter. Unicenter. Telepharma, tu farmacia en Pilar. Servicio esencial para la salud. Te recuerda que cuanto más sepa acerca de sus medicamentos y más consulte al respecto con sus profesionales de atención médica, más fácil será evitar problemas con sus medicinas. En el jardín veo su cara. Entro a la casa y veo su voz. Telepharma. Casa Matriz en Villa Paso. Telepharma 2. Avenida Irada Itacuaré, Mariscal Estigarribia. Teléfono 0786-230-129. Telepharma, tu farmacia en Pilar. En el jardín veo su cara. Entro a la casa y veo su voz. Somos número uno. Número uno. Envenido de repuestos. De Pilar y todo el departamento de ULT. Porque tenemos más ventajas. Y mejores precios. Y la garantía escrita de López. Motor Repuestos. La casa más importante. Envenido de repuestos para motos. De todas las marcas y cilindradas. Gracias a su confianza, seguimos creciendo. Y ahora contamos con ventas de cubiertas y repuestos para su vehículo. López. Motor Repuestos. Tralajamos con todas las tarjetas de crédito. Delivery de repuestos. Al 0186-233-371. Al 0982-435-831. Les esperamos. En Avenida Irada, Casi Colone y Teniente Fosati. Decirte a 20 horas. En horario continuado. López. Motor Repuestos. Número uno. Número uno. La Copper San Cuba te premia con alucinantes premios. Acumula cupones electrónicos utilizando todos los servicios financieros de la Copper San Cuba. Y suma, y suma cupones adicionales estando al día con todos tus pagos mensuales. ¿Sabes qué? En la Copper San Cuba siempre que quieras más, te damos más. Sorteamos el 6 de enero. Sorteamos el 6 de enero. Por ella las palabras bellas, las dulces canciones, el llanto, la risa, el abrazo, las cavilaciones. Por ella cada despertar, cada sentimiento, las flores, la música, el mar, la lluvia y el viento. La luz, el color, el fuego, la tierra y el agua. Azules y grises recuerdos, el cuerpo y el alma. Por ella el amor, el dolor, la paz y el tormento. Por ella la ilusión y el gozo de vivir queriendo. Por ella miro las estrellas y sigo mis pasos. Por ella mi piel se estremece si pienso en su abrazo. Por ella miro siempre el sol desde mi ventana. Por ella aumenta la ilusión en toda mi alma. Por ella me imagino el cielo como un beso eterno. Por ella me pongo a cantar aunque esté sufriendo. Por ella la contradicción y los desvaríos. Por ella cada sin sabor, cada sin sentido. Las lágrimas por ella. Muy buen día. Bueno, por lo menos para hoy, esta mañana, no tenemos pronósticos de lluvia. Vamos a ver qué nos dice el informe acá del profesor Fabián Ojeda, desde la municipalidad de Pilar, a través de la línea WhatsApp, bueno, creció 14 centímetros el río Paraguay, aquella en el puerto. El nivel es de 4.54. A propósito, hablando del licenciado Fabián Ojeda, queríamos comunicarnos con él, si nos escucha. Bueno, tenemos más informes, dice, desde el 22 de octubre hasta la fecha hay un ascenso significativo. Río Paraguay Pilar, producto de crecidas del Paraná y las grandes lluvias registradas en toda la zona. La jornada calurosa para hoy lunes se mantiene baja la probabilidad de precipitaciones en gran parte del país, exceptuando el extremo norte del Chaco, donde se presentarían algunas lluvias en forma dispersa, presentándose un ambiente fresco hasta las primeras horas del día, para luego tornarse caluroso, inclusive en horas de la tarde, con máximas que estarán oscilando entre los 30 a 35 grados. Y los vientos serán del sector noreste. Para el día martes, el ambiente se tornaría cálido o caluroso, y se registrarían lluvias con ocasionales tormentas eléctricas en el extremo norte de ambas regiones. Para el miércoles, dichas precipitaciones serían más generalizadas en el territorio nacional. Dirección de meteorología. Bueno, y avanzando un poco más, tenemos acá también. Hoy a las 6 de la mañana se ha registrado una temperatura de 17 grados. Humedad 94%, bien alta la humedad. Viento sur, 8 kilómetros por hora, cielo despejado, plafón sin restricciones, visibilidad 20 kilómetros. ¿Qué pasa, Manuel? Esa música siempre me pone triste, me recuerda a mi hermana. Bueno, la máxima estimada para hoy de 29 grados centígrados. Pronóstico del tiempo, reiteramos un poco lunes, fresco, agradable, luego cálido. Cielo mayormente despejado, vientos del sureste. Martes, agradable, luego cálido. Cielo mayormente nuboso, con probables precipitaciones, tipo chaparrones, con ocasionales descargas eléctricas. Vientos rotando al noreste. Para el miércoles, agradable, luego cálido. Cielo mayormente nuboso, persiste el acecho de chaparrones, con ocasionales descargas eléctricas. Vientos rotando al este-sureste. La altura del río Paraguay en Asunción bajó un centímetro. Su nivel 2.54. Al verde 4.10, nivel estacionado. Reiteramos en Pilar, subió 14 centímetros. El nivel aquí en el puerto es 4.54. 7 y 48 minutos. Obispos paraguayos ya llegaron a Roma. Ellos mantendrán un encuentro con el Papa Francisco. Bueno, ¿quiénes viajaron? Los monseñores Edmundo Valenzuela, Ricardo Valenzuela, Pastor Cuquejo, Adalberto Martínez, Mario Melanio Medina. Ignacio Gogorza, Guillermo Stecklin, Claudio Jiménez, Gabriel Escobar, Miguel Cabello, Pierre Yubinville, Juan Gavilán, Lucio Alper, Joaquín Robledo, Francisco Pistini, Pedro Collar. Ah, también se fue el obispo de la diosa Cinebucú Misiones, Pedro Collar. Y los administradores diosesano, Gualdemar Zárate y el padre Omar López. Bueno, también acá nos dice La Nación que también se encuentran con la delegación, el secretario adjunto del Episcopado Paraguayo, el padre Celso Torres. ¿Cómo es el programa? Para hoy, 7.30, misa en la Basílica de San Pedro, a las 10 de 10 a 12, audiencia con el Santo Padre, 16 horas, pontificio, consejo para los textos legislativos, 17.30, secretaría para la comunicación y 19.30, cena ofrecida, dice, por la ópera de la Chiesa. 7 y 50 minutos, escuchamos esa música de Andrea y volvemos. 7 y 50 minutos, escuchamos esa música de Andrea y no saben, no saben, no saben, no saben, no saben volver a su casa. 8 y 50 minutos, escuchamos esa música de Andrea y no saben, 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 no saben María tenía, tenía un cariño, un cariño, negros cabellos. Y la carta de Sia ha caído, en el combate, el papel lo decía. Bueno, 48 minutos de la hora 7, estamos en contacto con el fiscal David Cabral, quien tuvo intervención en este alevoso crimen que había acontecido ya la semana pasada. Para informar, el lugar específico, Villalbín Manantial, buen día fiscal. Sí, buen día señora, buen día a su audiencia. Bueno, como ya estaba escuchando, un breve resumen para informar a la audiencia. La relación al hecho del homicidio que ocurrió la semana pasada en nuestra jurisdicción, específicamente a la altura de la localidad de Villalín, en horas de la mañana, en la cual resultó víctima fatal del hecho la señora Sumila Benítez, y también víctima en este caso, verdad, pero gracias a Dios salió con vida la señora Diana Elizabeth Molinas Medina. Yo fueron víctima de un hecho punible, en este caso contra la vida, el homicidio, un grado de tentativa también, y en ese marco de la investigación era, por suerte, la Policía Nacional, también en una rápida intervención pudieron llegar a aprender a dos personas de sexo masculino, tratándose de Oscar Rodríguez Cáceres Almirón, un muchacho de 23 años de edad, y otro quien estuvo también acompañándole a este señor en el hecho, se trata de Audilio Evercáceres, o también, o son hermanos estas dos personas, de 20 años también. Fueron atendidos, atrás de una persecución ya policial, y fue a disposición del Ministerio Público. Ya en ese interés también del Ministerio Público, se constituyó hasta el lugar del hecho, encontrándome en el hospital de Villalina, la señora, en este caso, la taxista Diana Elizabeth, a la cual yo accedí a hablar con ella, también atendiendo a su estado emocional, de shock que se encontraba en el momento, pregunté si podíamos tener o hablar con ella, si accedió, le pregunté a una, lo que había ocurrido, me relató de manera llorosa a ver lo que pasó, después ordené al hospital ahí de Villalín para que lo trasladen para su mejor observación a las cárceles del hospital regional de Pilar, ya después nos constituimos en el lugar el hecho, específicamente a un kilómetro y medio, de la localidad de Villalina, en un lugar denominado Desvío a Cruz Uabá, en el trayecto Villalina-Laureles, donde ocurrió el hecho en sí. Según relata la víctima, en este caso la sobreviviente, de que ella fue contratada, esa es la palabra, para realizar un servicio de traslado, ya que ella es taxista y se desempeña en su parada en el hospital regional, hasta donde llegaron estas dos personas, Oscar y Eudel Audillo, solicitando al taxista de nombre Maximino, Ramírez Cabral, también otro taxista que tiene su parada en el hospital, a fin de que puedan ser trasladados hasta la ciudad de Villalina para traerle a su madre, que estaba enferma, atendiendo que Maximino, su vehículo no estaba en condiciones de realizar dicho viaje, por la distancia y por las condiciones de camino, dijo que no era poder, pero que su otra amiga, o sea, no amiga, sino su otra compañera de trabajo, podría realizar ese servicio, y a la cual estos muchachos llegaron hasta Diana, le preguntaron si podría, y ella aceptó trasladarlos, solamente le pidió unos minutos, afín de que su vehículo puede abastecer de combustible, y que después lo volverían a buscar, ya le buscarían a los pasajeros, y ella va a cargar combustible, y también en ese transcurso le llama a su amiga, a Sun, para que si podía acompañarle, era el día que tenía que ir a hacer largo, y que no quería ir sola, según manifestaciones de Diana, la que Suni aceptó, y le dijo que se estaba levantando, y que no había problemas, y que en todo caso le iban a pasar a buscar, y que le iban a acompañar, ya luego a las ocho y media de la mañana, ahora se van hasta el hospital, a sonar a los pasajeros, o sea, a los supuestos autores, y ya empieza el viaje hacia la localidad de Villalín, durante todo el transcurso del mes, según manifestaciones de ella, a su declaración, no hubo ni siquiera algunos comentarios, de nada al respecto, que pueda llamar la atención, solo de que cuando llegan hasta Villalín, ya la señora empieza a, a preguntarle a ellos, en qué parte mismo estarían, ubicadas la calle, porque no tenía un destino fijo, ya en ese momento, en la cual, ellos le dicen que, falta ya poco para llegar, y que enseguida vamos a divisar un portón, donde tenemos que entrar, manifiesto, pero, ella sigue insistiendo, y preguntando, en dónde lo que tendrían que ir, porque ella el vehículo, tampoco, tratándose de un auto, un auto bajo, en las condiciones del camino, ya no sabría, no, 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 no podrían continuar, le dijo, o sea, que yo voy a llegar hasta acá, y decirle a tu mamá, para que pueda salir, para que podamos irnos de vuelta, en ese interín, el, uno de los muchachos, extrae un revólver de la cintura, le dice, arriba la mano, y ya directamente, dispara contra la humanidad de, de, en este caso, de Zuni, de Nicaragua, ella recibe un disparo, a la altura de la cara, básicamente, en el pómulo izquierdo, tiene orificio de entrada, por supuesto, y de salida también, fallece en el mismo ámbito, se queda en el asiento del, en este caso, del lado del conductor, mientras que, en este interín, también Diana, trata de, abrir la puerta de su, auto, para poder, salir de ahí, ahora, ya también recibe un disparo, a la altura de la cabeza, o sea, un resquitón, tiene la suerte de estar con vida, por suerte, ella cae al piso, ahí en el lugar, o sea, al suelo, en la ruta, el, supuesto autor, el que dispara, toma el control del vehículo, verdad, que estaba también en movimiento, tratan de huir del lugar, verdad, o sea, que le dejan, a, a Diana en el, en el suelo, verdad, y ellos huyen con el vehículo, hasta un kilómetro, prácticamente, donde el vehículo, también sufre de perfectos mecánicos, abandonan el vehículo, y empiezan la huida, aquí, ya por el, descampado, o sea, por los campos, donde es el lugar, en ese interés, de que la, víctima, sobreviviente, trata de levantarse, y buscar auxilio, ahora, encuentra a una, a una persona, en la cual, le manifiesta, lo que ocurrió, con ella, esta persona, de, de la localidad, de ahí, cercana a Vidalvín, quien, con quien tuvo, a quien pide, pide auxilio, llama a la policía nacional, y, ya directamente, después, la policía, acude al lugar, el hecho, para constatar lo ocurrido, y, ya, en ese sentido, se empieza también, la, la persecución, en este caso, para la captura, de estos, del encuentro, que fueron aprendidos, ya, puesto a ejecución, del Ministerio Público, a la incorporación, del juzgado, ya, o sea, ya, ya, están con prisión preventiva, y, ya, fueron remitidos, a la penitenciaria, regional de Misiones, se trata de, de, vuelvo a repetir, Oscar, Rolly, Cáceres, Almirón, es, el hermano, Audilio, Ever Cáceres, Almirón, ellos, son los que fueron, eh, hasta el hospital regional, a contratar, servicio de taxi, y, los que, estuvieron, presunta participación, hablamos de presunta, porque estamos en investigación, ¿verdad? Sí. Ya, hemos extraído todas las muestras correspondientes, hemos levantado evidencia, eh, tenemos el arma, que supuestamente fue utilizado para cometer el hecho, un revólver de calibre 38, caño largo, tenemos el, el plomo, ahora en este caso el proyectil también, eh, que eso vamos a, a hacer penitar en criminalística, a fin de determinar si, la bala corresponde al, al revólver, ¿verdad? Y si ese revólver se ha utilizado, eh, para producir el disparo, por parte de uno de los supuestros actores, para eso también levantamos, eh, pruebas de nitrito y nitrato de las dos personas, así también, eh, levantamos, la prueba de nitrito y nitrato de, de las manos de, de la taxista, ¿verdad? Para, por cualquier eventualidad también tener todo, o sea, de Diana, eso fueron hechos ya con, gente especializada en pericia criminalística, ¿verdad? De la Policía Nacional, o sea, de un perito, también tenemos, eh, todas las evidencias en cuanto a ropa, la motocicleta que, con un día, la motocicleta que lecional, el presupuesto de octobre, y, y, de otras investigaciones más surgieron, también, que había otro probable, otra probable persona que sería, que estaría formando parte de, de este grupo, ahora que querían estar haciendo, o realizando algunos, algunos hechos, por nuestra zona, acá en Pilar, y por la zona de la URE, ¿verdad? Hasta que pudimos, a través de informaciones, llegar a, hasta una persona, también, de sexo masculino, ¿verdad? Tratándose, o Orlando, Oscar Quintana, eh, quien, es un ciudadano argentino, sin radicación, ni documentación, alguna, acá en nuestro país, eh, también, eh, fue, remitido a estar la comisaría primera, para derivaciones, y ya, en, en conversación con él, era, hemos, eh, determinado también, la detención de esa persona, por supuesto, de hecho, de asociación criminal, era, porque, él, probablemente, tenía conocimiento, de lo que se estaba planeando, ¿verdad? Porque estuvo en reunión, en la noche del jueves, con estos dos muchachos, que son sus primos hermanos, en este sentido, ¿verdad? en la casa de la residencia, de la hermana Constancia Cáceres, donde reside Oscar Orlando, y que los hermanos, Eder y Ovidio, mejor dicho, eh, Oscar y Ovidio, vinieron días antes de la localidad de este grupo. Todas esas versiones, fueron corroboradas, ¿verdad? En la cual, llegamos también, a la conclusión, de imputarle a, a Orlando Quintana, por, hecho punible de la asociación criminal, o tenía conocimiento, de lo que se quería desarrollar. No así también, ¿verdad? Según él, o sea, su manifestación, de que él no tenía conocimiento, de que se iba a, a planear un crimen, ¿verdad? Simplemente de esa tarea, de que ellos querían, realizar algunos, eh, trabajos, entre comillas, ¿verdad? A Salto, acá en la ciudad de Pilar, y en, hacia la zona de la Orelia, ¿verdad? Por eso que querían, eh, obtener, eh, un taxista, eh, algunas informaciones, de cuánto dinero manejaban, también, y teniendo la posibilidad, de movilidad, de la del taxi, para la zona, y aprovechar, de, de, de esa forma, también, de escaparse de la Policía Nacional, y salir del territorio nacional. Todas esas informaciones, las estamos cotejando, y estamos realizando, de hecho, estas personas, ya están, con prisión preventiva, ordenada por, el juez penal de garantía, en este caso, sí, el régimen coronel, y tengo entendido, que ya fueron remitidas, a la penitenciaría regional, de misión, a la joven del Ministerio Público, por la gravedad, del hecho, y por todo lo que, ha ocurrido, ahora, eh, solicitado la presión preventiva, de los mismos. Sí, eh, un hecho, bastante confuso, para la ciudadanía, porque hay tantos rumores, fiscal, pero, entendemos, que están, en pleno proceso, de investigación, el móvil, por lo tanto, sería, entonces, eh, un asalto. El móvil, por lo tanto, por la hipótesis, que estamos manejando, ahora, trataría de un asalto, hay varios rumores, por eso, me gustaría, aprovechar la oportunidad, de su llamado, al Ministerio Público, que a través de ustedes, que si hay personas, que tienen conocimiento, de hechos, ¿verdad? O sea, de que, de alguna, de algunas cuestiones, que nos pueda, a nosotros interesar, y que se acerquen, por favor, y que den su versión acá, a fin de poder también, abrir una investigación, profesional, respecto a él, porque varios rumores, hay ahora, simplemente, tenemos que ir probando, esas cuestiones, o sea, si hay personas, que quieran colaborar, con lo que saben, por favor, que se acerquen, hasta el Ministerio Público, de la Unidad Fiscal, a fin de poder también, en ese sentido, tener una salida, en cuanto a la, a la información, y a la prostitución, a la investigación, que nos va a ayudar muchísimo, a nosotros. Exactamente, ya la audiencia, lo está escuchando, gracias fiscal, por este contacto. Buenos días, señora. Buenos días, son las 8 y 3 minutos, y ahora, viene el programa, de la Escuela Santa, María Magdalena, bueno, un contacto así, estuvimos con el fiscal, David Cabral. Hoy en mi ventana, brilla el sol, y el corazón, se pone triste, contemplando la ciudad, porque te vas. Como cada noche, desperté, pensando en ti, y en mi reloj, todas las horas, vi pasar, porque te vas. Todas las promesas, de mi amor, se irán contigo, me olvidarás, me olvidarás. Junto a la estación, no lloraré, igual que un niño, porque te vas, porque te vas, porque te vas, porque te vas. Bajo la penumbra de un farol, se dormirán, todas las cosas que quedaron por decir, se dormirán. Junto a las manillas, de un reloj, te esperarán, todas las horas, que quedaron por vivir, te esperarán. Todas las promesas, de mi amor, se irán contigo, me olvidarás, me olvidarás. Junto a la estación, no lloraré, igual que un niño, porque te vas, porque te vas, porque te vas, porque te vas. Radio Patria Soñada FM, responsable y veraz, informando al departamento de Ñeembucú. Radio Patria Soñada, educativa y comunitaria, presenta el siguiente programa. Jesús, ¿a qué presenta forma real? Te pido un poco más, de fe y de humildad, y así, poder ser digno de compartir, contigo el milagro más grande de amor. Milagro de amor tan infinito, en que tú, mi Dios, te has hecho, tan pequeño y tan humilde, para entrar en mí. Milagro de amor tan infinito, en que tú, en que tú, mi Dios, te olvidas, de tu gloria, y de tu majestad, por mí. Y hoy vengo lleno de alegría, a recibirte en esta eucaristía. te doy gracias, por llamarme a esta cena, porque aunque no soy digno, visitas tú, mi alma. Audiencia de Patria Soñada 104.1 FM, tengan todos ustedes muy buenos días. Iniciamos el programa educativo denominado Educando con Amor. Programa de la Escuela Básica número 1142, y va a la subvencionada Santa María Magdalena Froset. Estaremos compartiendo con ustedes una hora de programación de ocho a nueve horas. Mes importante, acontecimientos importantes que vamos a recordar en este mes, temas educativos, y en esta mañana me acompaña la señora Ana, que es madre de familia de nuestra institución. Buenos días, señora Ana. Buenos días, profesora Miriam, y a la amable audiencia. También, en este programa, estamos en compañía de alumnos del cuarto grado, turno mañana. Ahí se van a presentar y las vamos a escuchar. Muy buenos días, profesora. Buenos días, a la amable audiencia. Soy Melisa Jiménez, alumna del cuarto grado, turno mañana. Gracias. Buenos días, profesora y a la amable audiencia. Soy Alejandra Monserrat, alumna del cuarto grado, turno mañana. Muchas gracias. Yo me llamo Carlos, soy de Armó, y soy alumna del cuarto grado, turno mañana. Muy bien, muchas gracias, Carlos. Bien, vamos a dar inicio a este programa, entonces. Vamos a repetir juntos una oración. Y dice así. Buenos días, mi señor. Buenos días, mi señor. En esta mañana, vengo a pedirte tu bendición, tu guía y tu sabiduría para que me conduzcan por caminos seguros y ciertos que he de tomar. Señor, también te pido ser capaz de verte en todas las personas que hoy convivirán conmigo. Amén. Y en hermosa la canción que estuvimos escuchando también, como apertura, milagro de amor. Ana, ¿qué podemos decir de esa hermosa canción? El milagro de amor que Dios nos da es, en primer lugar, nuestra vida, ¿verdad? Y todas las maravillas que el solo hecho de respirar, de ver las cosas de la naturaleza que Él nos brinda, es un milagro que disfrutamos todos los días. Realmente, tenemos que valorar nuestras vidas, nuestras familias, todo lo que tenemos. Así es que compartir con las personas que están alrededor nuestro, eso es lo mejor, ¿verdad? Y un día más de vida realmente es un don, es un regalo que el Señor nos regala. Y tantas cosas bellas que nos regala y que la naturaleza nos ofrece. Y está en manos de las personas cuidarlas, valorarlas y utilizarlas racionalmente. Bien, vamos a escuchar una canción, señor operador, y luego continuamos con nuestro programa. Vamos a escuchar una canción, señor operador, y luego continuamos con nuestro programa. Gracias a la canción. Los coches que van pasando, el ruido de camiones acelerando, no hay gente por la calle y está lloviendo. Los pueblos del camino ya están durmiendo, y yo corriendo, pensando en ella. Sigo en la carretera buscándote, al final del camino te encontraré. Corraré, aceleré, los bares a estas horas me están cerrando, hoteles de parejas siempre esperando. Un tren me cruza el vaso, es largo y lento, me comen la cabeza los pensamientos, pensando en ella, pensando en ella. Corraré, sigo en la carretera buscándote, al final del camino te encontraré. Corraré, sigo en la carretera buscándote, al final del camino te encontraré. Para darme cuenta, la aguja marca, cinto cuenta, sigo en la carretera buscándote, al final del camino te encontraré, aceleré. Llueve y está mojada la carretera, y yo sintiendo celos, pensando en ella, perdido entre la duda y la neblina, estoy quedando solo, sin gasolina. Llueve y está mojada la carretera, y yo sintiendo celos de sus ojenas. Llueve y está mojada la carretera. No sé si está con otra, si yo supiera. Llueve y está mojada la carretera. Llueve y está mojada la carretera. Continuamos con nuestro programa, Educando con Amor, en esta linda mañana realmente, sol radiante en la ciudad de Pilar. Y vamos a comentar con la audiencia algunas actividades que hemos realizado la semana pasada, el viernes específicamente en nuestra institución. Estuvimos, se llevó a cabo la feria pedagógica, el concurso del saber, y la exposición de varios trabajos que se han realizado durante el año, en la primera y segunda etapa. Muy lindos los trabajos de los diferentes grados, así es que vamos a compartir con la audiencia en qué materia y cuáles son las actividades que se estuvo realizando en la parte pedagógica. El proyecto del jardín es denominado Adivina, Adivinador. Ellos estuvieron elaborando realmente adivinanzas con ayuda de sus familias y estuvieron presentando sus dibujos, sus escritos con ayuda de los padres de familia. El objetivo específico dice iniciar al niño y la niña en la apreciación de la literatura, estimular la inteligencia de los niños niñas a través de uno de los juegos más divertidos e ingeniosos como son las adivinanzas. Ayudar al niño o niña a aprender, a asociar ideas y palabras y por sobre todo a aumentar su vocabulario. Incentivar la atención y el disfrute de las adivinanzas creadas y contadas por el niño o niña. Expresar oral y plásticamente su adivinanza. Afianzar la confianza en sí mismos y en sus propias posibilidades. El proyecto pedagógico del preescolar es denominado Subamos al tren de los valores. Objetivos específicos. Mostrar a los niños y a las niñas la importancia de los valores a través de la práctica. Motivar a los niños y niñas para que actúen según los valores. Dar a conocer los valores como la amistad, respeto, honestidad, responsabilidad, solidaridad, paz, amor. Aprender por medio de las actividades propuestas como se manifiestan los valores en la vida cotidiana. La profesora del preescolar es la profesora Liliana Ferreira. Y las profesoras del jardín, la profesora Mierna López de Cañete del turno mañana y la profesora Graciela Martínez de Ortiz del turno tarde. Educación inicial, entonces estuvieron trabajando de esta manera. Ahora vamos al primer ciclo. El profesor es el profesor Mario Ferreira. Responsable del proyecto. El nombre del proyecto Leo y Escribo en Primero. Sabemos que es la base, el primer grado, ¿verdad? Para apropiarse de la escritura realmente, de la lectura y escritura. Los objetivos específicos. Diseñar secuencias didácticas utilizando los contenidos desarrollados en el área de comunicación. Generar ambientes propicios para fomentar el interés del niño y la niña por la lectura y la escritura. Conocer y aplicar normas para una buena expresión y comprensión oral. Conocer y aplicar normas para una buena expresión y comprensión escrita. Fomentar el hábito de la lectura. Afianzar la motricidad fina. Indicador del desempeño. Desarrolla habilidades lingüísticas y comunicativas básicas desde el género narrativo para leer, comprender, escuchar y expresarse correctamente en su contexto. Las unidades temáticas, expresión oral, comprensión oral, expresión escrita, comprensión escrita. En ambos turnos se desarrolló entonces este proyecto denominado Leo y escribo en primero. El profesor Mario se desempeña como profesor de grado en ambos turnos en nuestra querida institución. Bien, continuamos entonces. Yo les voy a comentar a la audiencia, mi hijo también está en el primer grado. Su profesor es el profe Mario justamente. Así es que estuvimos trabajando con esto. Y primero es la base y la ayuda de la familia es fundamental porque somos los padres quienes tenemos que apoyar y guiarles en todas las actividades que ellos realizan en la escuela. Más todavía para la escritura y la lectura. Así es que aquel niño, aquel niña que recibió ayuda en su casa, ahora está teniendo frutos como se suele decir, ¿verdad, Ana? Porque es la base justamente ahí para aprender a leer y a escribir. Entonces justamente está ahí ayudando en todos los trabajitos que ellos realizan y motivarlos para que ellos amen la lectura. Ya sabemos que no es nada fácil, pero está la responsabilidad de mamá y papá para incentivarlos para que ellos realmente puedan quererle a sus libros agarrar cualquier material educativo para que puedan leer y aprender de esa manera. Bien, el proyecto pedagógico denominado por una buena expresión y comprensión oral y escrita en lengua materna. La profesora Clara Martínez de Acuña y ahora está en el segundo grado la profesora Juanita Ayala. Entonces están trabajando juntas con la profe Clarita todavía en este segundo grado y la profe Juanita se va a desempeñar sola a partir del próximo año. Ella es ganadora de concurso y se incorporó el mes pasado en nuestra institución. El proyecto denominado por una buena expresión y comprensión oral y escrita en ambas lenguas. Las capacidades trabajadas, lee oralmente con fluidez, tono de voz, buena pronunciación y postura correcta. Aplica normas acerca del uso de las letras, las mayúsculas, la acentuación correcta de las palabras, los signos de puntuación. Escribe esquelas, tarjetas, adivinanzas, poemas, diálogos, avisos, descripciones breves de personas, animales y plantas, narraciones breves. Los indicadores que se tuvo en cuenta para la realización de estas actividades son Pronuncia correctamente las palabras, respeta los signos de puntuación, modera su tono de voz al leer, moldea adecuadamente la letra, Practica la escritura de palabras y oraciones con sílabas trabadas e inversas, utiliza correctamente las mayúsculas, atiende las reglas ortográficas, redacta diversos textos, Aplica normas básicas de producción textual, respeto de márgenes, letra legible y pulcritud en el trabajo, aplica normas de concordancia en sus producciones. Bien, estos trabajitos fueron expuestos realmente en la feria pedagógica, muy lindos los trabajos, también hemos recibido la visita del padre Alejo Insfrán en esa mañana lluviosa del viernes Donde estuvimos realizando nuestra feria pedagógica, acompañada de la profesora Marcelina, que ella es la responsable de la parte educativa de la FROSEP Y otros invitados especiales que estuvieron acompañándonos, los padres de familia, la comunidad educativa en general. El proyecto pedagógico del tercer grado, mejorando mi expresión y comprensión escrita en lengua, en L1 La profesora de grado, profesora Hilda Noemí Salinas Rojas Diagnóstico de la situación, dificultad en la escritura, dificultad en la utilización correcta de los signos de puntuación, dificultad para interpretar textos, pobreza de vocabulario El objetivo general, elevar el nivel académico de los alumnos del tercer grado, turnos mañana y tarde de la escuela Santa María Magdalena FROSEP En comunicación específicamente, expresión y comprensión escrita Los objetivos específicos, adquirir destrezas en la correcta escritura de las palabras, escribir correctamente palabras según las reglas ortográficas, realizar ejercicios variados sobre ortografía, demostrar interés durante la ejecución del proyecto, desarrollar habilidades lectoras, interpretar lo que lee a través de ejercicios variados, Afianzar la escritura de palabras que componen el vocabulario básico, presentar sus trabajos con esmero La metodología utilizada para la ejecución de este proyecto Lectura silenciosa, caligrafía, dictado, producciones, ficha de trabajo, trabajos en forma individual, dual y grupal También mencionamos que en el turno tarde, el día viernes, recibimos la visita también en nuestra institución de la coordinadora de la supervisión educativa de Ñembucú La doctora Eleuteria López de Caballero, quien en el turno tarde estuvo acompañando la actividad Bien, escuchamos una música señor operador y luego continuamos con el programa Tardes llenas de quietud bajo el cielo azul turquí, río que trae el rumor de mi selva guaraní Y allá junto a un barrancal, deshojando su orfandad, quiere que llena de historias, las ruinas de mi humaita Por el río hacia Alepón afín, con sus ansias puesta al mar Y en sus aguas arrastrar, aquel predio de heredar Nace un día al ideal, muere el hombre en el fragor Y en las ruinas de humaita, resucita el Paraguay Tardes llenas de quietud, río que corre hacia el mar Y se llena en su caudal, camalotes de ilusión Y allá junto a un barrancal, deshojando su orfandad, quiere que llena de historias, las ruinas de mi humaita Por el río hacia Alepón afín, con sus ansias puesta al mar Y en sus aguas arrastrar, aquel predio de heredar Nace un día al ideal, muere el hombre en el fragor Y en las ruinas de humaita, resucita el Paraguay Continuamos con el programa Educando con Amor Siendo las 8 horas con 33 minutos Seguimos entonces con nuestro proyecto pedagógico En este caso, el cuarto grado estuvo ejecutando un proyecto denominado Mejorando mi caligrafía y ortografía Profesora del turno mañana En quien les habla, profesora Miriam Mabel Velasco Y la profesora del turno tarde, la profesora Anselma Saucedo Los objetivos generales Fomentar el hábito de la escritura en letra cursiva, mayúscula y minúscula Valorar la importancia de la escritura correcta de las palabras Para conocer y mejorar las tareas escolares Objetivos específicos Lograr la escritura correcta de palabras en letra cursiva, mayúscula y minúscula Elaborar párrafos, frases, oraciones y otros utilizando letra cursiva Demostrar interés durante la ejecución del proyecto Las capacidades trabajadas fueron Aplica normas básicas de producción textual El respeto de márgenes, letra elegible, pulcritud en la presentación del texto Aplica normas acerca del uso de las letras mayúsculas, la tilde en palabras agudas, llanas y esdrújulas Los signos de puntuación Aplica normas de concordancia de géneros Indicadores Indicadores Construye adecuadamente las oraciones Demuestra secuencia de ideas Utiliza adecuadamente espacio, margen, sangría Utiliza adecuadamente las mayúsculas Estuvimos trabajando con la letra cursiva que algunos niños ya lo están utilizando adecuadamente Y hay otros que faltan todavía Entonces, este espacio, estas horas que hemos dedicado justamente al proyecto pedagógico Al proyecto pedagógico ayuda muchísimo a que los alumnos aprendan a escribir en la letra cursiva Sabemos que es mucho más fácil es para ellos en la letra script, en letra separada como nosotros le decimos Pero con la práctica van adquiriendo las destrezas para utilizar los dos tipos de letras La cursiva y la letra script Bien, el quinto grado estuvo trabajando con el proyecto de construcción de maqueta El profesor Rodrigo González se desempeña como profesor de grado en ambos turnos También como ganador de concurso de nuestra querida institución Que se ha incorporado en el mes de junio en nuestra institución Y la denominación del proyecto es La importancia y cuidado de los biomas terrestres Muy lindos también los trabajos de los alumnos del quinto grado De turnos mañana y tarde que han presentado en la exposición de trabajos durante la feria pedagógica Y el sexto grado La profesora Teresa Mabel Flores Romero se desempeña como maestra de grado en ambos turnos El proyecto que ha llevado a cabo se denomina Construyendo mi aprendizaje a través de la escritura Los objetivos específicos del proyecto Investiga sobre temas acorde a su madurez cognitiva Se expresa en forma escrita con coherencia Aplica la concordancia en su producción escrita Emplea un nivel de lenguaje adecuado a las circunstancias comunicativas Utiliza la lengua materna como medio de inserción social Valora la expresión escrita como medio de comunicación de sus intereses y necesidades Muy bien Estuvo los temas que han abordado los alumnos del sexto grado Tornos mañana y tarde Bajo la guía de la profesora Teresa Fueron el Día Internacional de la Mujer El Día Internacional del Agua Inicio del Otoño Día Mundial de la Salud Día Mundial de la Tierra Día del Maestro Día del Trabajador Independencia del Paraguay Día de la Madre Día Mundial del Medio Ambiente Día del Padre Día del Árbol Inicio de Invierno Mi País Los indicadores que se han tenido en cuenta Escribe con coherencia Se expresa con coherencia Emplea adecuadamente los signos de puntuación Escribe con letra legible Presenta su trabajo con pulcritud Presenta en forma oral su texto De esta manera Estamos haciendo conocer A la comunidad Toda los proyectos Que se han desarrollado Que se han ejecutado En la Escuela Santa María Magdalena En ambos turnos Varios trabajos expuestos En la Feria Pedagógica Realmente Se demostró con eso La responsabilidad La iniciativa La creatividad De cada uno de los educandos Y por supuesto Con el acompañamiento De los padres De familia Así es que Felicitaciones para todos Para la comunidad Educativa Por el hermoso trabajo Que se ha realizado Y los responsables De la Feria Pedagógica Le correspondió Al cuarto y quinto grados El cuarto grado Está la profesora Anselma Que ya les dije Quinto grado La profesora Miriam Madel Que les habla Y el cuarto grado Otorno mañana Y el quinto grado El profesor Está el profesor Rodrigo González Bien Y la coordinadora Pedagógica De nuestra institución La profesora Juana Duarte Juana Verón de Duarte Ella es la coordinadora Pedagógica De nuestra querida institución Por supuesto Que todos los profesores Estuvieron trabajando Para el brillo Para el éxito De esta actividad Bien Ahora Le vamos a escuchar A nuestro invitado especial Que es Carlos Jorge Armoa Alumno del cuarto grado Otorno mañana Él Va a ejecutar Un tema musical Con Dino acompañado De su guitarra Así es que Vamos a escuchar La música Que se denomina Caturí A20 Letra De Mauricio Cardoso Campos Un solo instrumental Escuchamos Carlos Jorge Muele ¡Gracias! 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 Muy bien, Carlos Jorge. Ahí estuvo acompañándonos entonces. Ejecución de guitarras. Que es la música denominada solo instrumental. Caturí a 20. Ahora sí, escuchamos una música de programación, señor operador. Te vas amor, si así lo quieres que le voy a hacer